Hoy, hace 30 años, nació esta criatura que tenemos aquí. Un monstruo, fenómeno. Y aquí estamos... ¡Es un mitológico de esto! ¡Es un mitológico! Y bueno, y hoy estamos celebrando... ¡Ay, es un mitológico! Y hoy estamos celebrando el nacimiento de esta criatura con un minero de dos reales. Con salsa de ajo. Con salsa de no sé qué. Y... Es un mitológico de este aniversario más under que yo ya estuve en tu vida. ¡Ah, ella es Playboy! Entonces, ahora nos queremos escuchar a vosotros hablar unas palabras de agradecimiento por nuestra compañía. Imagino que en estos 30 años podrás... ¡Cállate! ...escultar algo para poder decir... ¡Sí, lo que es la boca! Nos acreditamos que estos 30 años que vosotros tenéis ¿Quieres que vosotros fale unas palabras sabias para nosotros? No, porque competes al filósofo apenas hablar palabras sabias. Y este posto pertenece a vosotros, ¿no? ¡No! ¡Es Noem es el aniversario! ¡Estaba cargando palo, ¿no? ¡Me pudiste! Ahora sí, unas palabras sinceras. Ya no estoy brincando. ¿No está brincando? Ahora sí quiero sinceridad. Yo quiero agradecer... No, de boa, de boa. No, de boa, de boa. Sí, de boa, de boa. Quiero agradecer a mi compañerismo de todos ustedes, amigos. ¡Ah, qué bonito! Están presentes en mi vida todos los días, todos los días, todos los días. Yo, hoy, faço aniversario y hoy tengo que pagar la cuenta, esto es una vergonha. ¡Bien! ¿Bien? ¿No? ¿A futura, de verdad? ¡Bien! 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 ¡Ah, gente! ¡É tan feliz! ¡Tú folos preparados! ¡Vamos con ustedes. ¿Y cómo es ese es mejor presentes? ¿Tú puedes hacer? ¡Túercitos! 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 ¡Estamos presentes! ¡Fuerzos! ¡Túercitos! ¡Túercitos! ¡Fuerzos! ¡Aaah! ¡Aah! La humildad es una cosa mucho, ¿no?